Bienvenido a una lección sobre cómo multiplicar números enteros. En esta lección discutiremos un método alternativo para multiplicar números enteros que llamaremos el método rectangular. Porque determinar el producto se basa en determinar el área de los rectángulos. Comenzarnos por revisar la fórmula del área para un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Entonces, por ejemplo, si tenemos un rectángulo con una longitud de 2 metros y un ancho de, digamos, 6 metros. Luego el área del rectángulo es igual a 2 metros por 6 metros, que serían 12 metros cuadrados. Y en realidad podemos modelar esto si dividimos la longitud en dos partes iguales aquí. Y luego divide el ancho en 6 piezas iguales. Entonces, primero lo dividiremos en tercios. Entonces lo dividiremos aquí, y aquí. Luego dividiremos cada tercio por la mitad. Entonces lo dividimos aquí, aquí y aquí. Observe cómo podemos ver los 12 metros cuadrados dentro del rectángulo. Eso es 2 metros por 6 metros. Entonces, usando esta idea, podemos determinar el producto de 53 y 37. Al determinar el área de este rectángulo que consiste en 4 rectángulos más pequeños. Entonces, si asumimos esta longitud, aquí hay 53 unidades. Debido a que tenemos un 5 en el valor posicional de las decenas, etiquete esta longitud más larga como 50. Y debido a que tenemos un valor de 3 en las unidades, etiquete la longitud más corta como 3. Observe cómo la longitud total sigue siendo 53 unidades. Y luego asumiremos que son 37 unidades. Entonces, debido a que tenemos un valor de 3 en las decenas, pondremos un 30 aquí y luego un 7 aquí porque tenemos un valor de 7. Entonces, si encontramos el área de estos 4 rectángulos, podemos determinar el producto de estos dos números enteros. Entonces, comencemos aquí. Note cómo las dimensiones son 3 a las 7, 3 veces incluso es 21. Entonces el área será de 21 unidades cuadradas. A continuación, busquemos el área de este rectángulo aquí. Note cómo serían 50 a las 7. 50 veces 7 es 350. Volvamos por aquí. Este rectángulo es un rectángulo de 3 por 30. 3 veces 30 es 90. Y luego encuentra este rectángulo más grande aquí, es 50 por 30. 50 veces 30 es 1500. Entonces, si encontramos esa suma de estos 4 áreas, podemos encontrar el producto de nuestros números enteros. Entonces tuvimos 21 más 350, más 90, más 1500. Entonces tenemos 1 en el valor de posición de las unidades, y tenemos 16 en el valor de posición de las decenas. Entonces tendremos el 6 en el valor posicional de las decenas, y llevar 1 a las centésimas. Tenemos 9 en el valor posicional de las centésimas, y 1 en el valor posicional de las milésimas. Entonces nuestro producto es 1961. Ahora, después de hacer esto un tiempo, probablemente podamos dejar de dibujar este rectángulo, y encontrar el producto de la misma manera que normalmente lo hacemos. Escribir 53 veces 30, y 7 siempre que prestes mucha atención a el valor posicional de cada dígito. Entonces, por ejemplo, comenzamos con 7 por 3, que es 21, porque ambos están en el valor posicional. Pero luego multiplicamos los 7 y 5, eso es 35, pero como el 5 está en el valor posicional de decenas, esto es realmente 7 veces 50, lo que nos da 350. Luego, multiplicando los 3, esto es realmente 30 veces 3, lo que equivale a 90, y finalmente, multiplicando los 3 y 5, eso es realmente 30 veces 50 debido al valor posicional, que debería ser 1500. Ahora, lo que notaremos es, por supuesto, que este producto es el mismo que este producto aquí, que es 1961. Sigamos adelante y pruebe con otro de estos. Aquí tenemos 49 veces 35. Entonces para esta longitud aquí, etiquetaremos la longitud más larga 40 y la longitud más corta 9. Y luego para esta longitud aquí, que asumiremos es 35, etiquetaremos esta longitud 30 y esta longitud 5, y ahora encontraremos el área de los 4 rectángulos y luego encontraremos la suma. Entonces este rectángulo aquí sería 9 por 5, 9 por 5 es 45. Este rectángulo aquí es 40 por 5, 40 veces 5 es 200. Este rectángulo aquí es 9 por 30. 9 por 30 es 270. Y finalmente, para este rectángulo aquí tendríamos 40 veces 30, que es 1200. Y ahora encontraremos la suma para encontrar este producto. Entonces tuvimos 45 más 200, más 270. Más 1200. Entonces tenemos un 5 en el valor posicional, 11 en las decenas. Así que tendremos 1 aquí y llevaremos 1 a las centésimas. 7 en el valor posicional de las centésimas, y 1 en el valor posicional de las miles y más. Entonces nuestro producto es 1715. O podemos configurar esto más tradicionalmente como 49 veces 35, y luego multiplicar, prestando atención a los valores de posición. Entonces, 9 por 5, ambos están en el valor posicional, eso es 45. Luego tendríamos 5 veces 40 porque el 4 está en el valor posicional de las decenas, 5 veces 40 es 200. Luego, esto sería 30 veces 9, ya que el 3 está en el valor posicional de las decenas, 30 por 9 es 270. Y finalmente, tendríamos 30 veces 40 ya que ambos están en el valor posicional de las decenas, 30 veces 40 es 1200. Podemos seguir adelante y sumar esto. Es la misma suma que tenemos aquí en rojo. Entonces tenemos 1715 para nuestro producto. Vamos a probar un ejemplo más donde no usamos un rectángulo, y solo use la configuración más tradicional multiplicando cada dígito prestando atención al valor posicional. Entonces aquí tenemos 286 veces 64. Entonces, tartaremos multiplicando los 4 y los 6 que están en el valor posicional, 4 por 6 es 24. Luego tendríamos 4 veces 80 porque el 8 está en el valor posicional de las decenas, 4 por 80 son 320. Luego tendríamos 4 veces 200 porque el 2 está en el valor posicional de 100, 4 veces 200 es 800. Y ahora pasaremos al 6 que está en el valor posicional de decenas, de modo que el primer producto es 60 veces 6, que es 360. Luego tendríamos 60 veces 80 porque el 8 está en el valor posicional de las decenas, eso sería 4800. Y finalmente tenemos 60 veces 200 porque los 2 están en el valor posicional de 100, 60 veces 200. Es 12000. Y ahora podemos agregar estos para encontrar el producto. Entonces tenemos 4 en el valor posicional. 2, 4, 10 en el valor posicional de las decenas. Entonces tendremos un 0 en el valor posicional de las decenas, y llevaremos un valor nominal de 1 a los 100. Entonces tendremos 4 más 8, eso es 12, más 3 son 15, más 8 son 203. Con los 3 en los 100, lleva un 2 a los miles 2, 6, 8. Tenemos un valor posicional de 8 en los miles y 1 en las 10 miles y más valor posicional entonces nuestro producto es 18304. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.